Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Yo soy el muchacho alegre. Tienes la verde por fuera. Si quieres de otro te goce. Pídele a Dios que me muera. No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí. Solo en la cama en que duermo se compadece de mí. Pídele a Dios que me muera. Pídele a Dios que me muera. Como una baraja nueva las quisiera ver jugar. A ver si conmigo pierden. Hasta el modito de andar. Ya con esta me despido. A ver si conmigo pierden. A ver si conmigo pierden. Pídele a Dios que me muera. Soy como la perla fina que vaya en todos lugares. Pídele a Dios que me muera. Pídele a Dios que me muera. Pídele a Dios. Pídele a Dios que me muera. 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 Si mi amor no te conviene pa' que nos entretenemos Si me quieres de querer y si no pues ahí nos vemos Si me quieres de querer y si no pues ahí nos vemos Deja que mis manos bajen tu vestido y si al desnudarte te da por temblar Con un beso te quitaré el frío, con una caricia te enseñaré a amar Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Verás, 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 verás la felicidad Mírame a los ojos como yo te miro Cada día más, voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me puse a cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna cansaba Me dio tanta rabia Y me puse a llorar Mírame a los ojos como yo te miro Yo no sé lo que vale mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Te encontraste con el otro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin pez Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho ha cambiado Por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Que el alma me da Olvidarte si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero A lo que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro el nido Pero es sin odio Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios Jamás te vuelvo a ver Por donde quieras Por donde quieras Que yo voy Siempre te miro Con la esperanza De tenerte Es solo un momento Yo no te culpo De haberte conocido Pues te alejaste Pues te alejaste Sabe Dios Y jamás te vuelvo a ver Fuerte, fuerte los aplausos A los que están bailando A los que están aguantando todavía Ya parece que va parando el frillito